Tú y yo no estábamos tan mal Teníamos algo real Pero de pronto todo nos cambió Solo sucedió Yo pensé que esto iba a llegar Mucho más allá Y desapareció Después sin avisar Lo que hubo entre tú y yo No quieres regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Es tan extraño Que todo se quedó Pero el amor no está Y es que nadie puede adivinar Lo que quiere el corazón Y mucho menos puede controlar O evitar que pierda la ilusión Yo pensé que esto iba a llegar Mucho más allá Y desapareció Después sin avisar Lo que hubo entre tú y yo No quieres regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Es tan extraño Que todo se quedó Pero el amor no está Entregamos lo mejor De nosotros dos Como un hielo al sol Se evaporó Y desapareció Se fue sin avisar Lo que hubo entre tú y yo No quieren regresar Y desapareció Y desapareció Y desapareció Y desapareció Después sin avisar Lo que hubo entre tú y yo No quieren regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Tan extraño Tan extraño Que todo se quedó Pero el amor no está Y desapareció 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 Y desapareció Y desapareció Desapareció